Nivel 400. ¿Cómo se ve Malenia de Elden Ring cuando uno tiene nivel 400? ¿Hay que usar muchas cosas especiales para derrotarla? Bueno, diría que no. Por supuesto, tenemos que usar nuestra queridísima lágrima mimética, porque si hay algo más poderoso que un Templario Jull, son dos Templarios Jull. Y usamos un escudo y una Claymore. Y tenemos una Ash of War, pero la Ash of War es básicamente una estocada de frente que, si bien es poderosa, no se considera de las más poderosas. Ahora, vean qué fácil que es aturdirla cuando dos la están golpeando. De hecho, parecería hasta que fuera un enemigo fácil. Ven cuando el escudo está arriba, prácticamente no hace nada. Pero bueno, obviamente, cuando uno es nivel alto, nivel 400 en este caso, y tiene todo el equipo, y todo el equipo maximizado, y además usa una armadura pesada, el Poise que uno tiene es bastante elevado. Por lo tanto, es bastante simple enfrentarla, mientras no te agarres en ese ataque que acabamos de ver. Ahora, lo interesante es que hay mucha gente que dice que Elden Ring es difícil, y la verdad, por supuesto, es un juego de Souls, es difícil. Y al DLC dicen que es difícil, y bueno, claramente es difícil, pero las herramientas están ahí. Por supuesto, hay mucha gente que juega sin ninguna invocación, lo cual está bien, digamos, pero es difícil quejarte ahí de que el juego es difícil si uno está jugando con un brazo atado a la espalda. Usemos todas las capacidades que tenemos para destruir a los enemigos. Pero en este caso, como pueden ver, estoy usando, por supuesto, la lágrima mimética, estoy utilizando una ceniza de guerra, pero no estoy usando muchas cosas OP. No hay armas que sean realmente overpower, y no tengo un equipo que particularmente sea overpower, lo estoy golpeando con una Claymore. Entonces, para todas las personas que se desesperanzan a términos de Elden Ring, sepan que pueden matar a Malenya con un equipo bastante normal, si le vean lo suficiente, si consiguen las armas, consiguen las piedras para aleviar las armas, y hace que el juego se convierta en algo bastante trivial que es posible de hacer por todos. Espero que hayan disfrutado este enfrentamiento de un jugador Souls como CrazyJule. Harder can go, y nos veremos la próxima. Harder can go, y nos veremos la próxima.